¡Siguen los triunfos! ¡Para el sello democrático es éxito! ¡Aquí va el récord! ¡Y aquí está! ¡Lavos del amor! ¡Floricielo! ¡Oye, clima al final! Es una pena aceptar que ya todo se acabó Ese anhelo de amarnos ya murió Tanto amor que hemos curado Es difícil de olvidar Nuestro orgullo nos llevó a este final Terminamos y eso nos llere a los dos Olvidarnos es mejor para los dos Terminamos y eso nos llere a los dos Olvidarnos es mejor para los dos Solo me queda vivir Y resignarme por un amor que no pudo ser Dile no al orgullo Dile no al orgullo Dile no al capricho Solo quedan heridas de amor Que algún día van a cicatrizar Es una pena aceptar que ya todo se acabó Ese anhelo de amor Ese anhelo de amarnos ya murió Tanto amor que no al capricho Es una pena aceptar que ya todo se acabó Y eso nos llere a los dos Olvidarnos es mejor para los dos Terminamos y eso nos llere a los dos Olvidarnos es mejor para los dos Moviendo la cintura, moviendo la cadera Y como gozan los picaflores del Perú Para mi gente de figura Los vallecas, chiclayos, cacamarca Trujillo, la libertad Chimpote, angas, conchor Dando la vuelta, dando la vuelta Gracias por ver el video A la vuelta